Seguro que ya habéis oído hablar de esto. Art the Clown ha vuelto y esta vez da más miedo que nunca. Fans de Terrifier, preparaos. Llega Terrifier 3 y promete llevar el terror a otro nivel. Esta película de terror de 2016 nos presentó a Art the Clown, un personaje que rápidamente se ganó un lugar en el género de terror. Con sus impactantes efectos especiales y su atmósfera de miedo constante, Terrifier se ha convertido en una película de culto. Y ahora que Terrifier 2 nos ha dejado helados de miedo, la expectación por la tercera entrega es aún mayor. El director, Damien Leone, promete más sangre, más sustos y una inmersión aún mayor en la retorcida mente de Art. Circulan muchos rumores sobre la trama, se habla de nuevas víctimas, giros inesperados y un clímax que dejará a los fans sin palabras. Así que prepararos para pasar noches sin dormir y estad atentos a las novedades. Terrifier 3 no es solo una secuela. Es una pesadilla que no querrás perderte. No te la pierdas. No te la pierdas. No te la pierdas. No te la pierdas. No te la pierdas.